El mundo de los hipopótamos, gigantes de África. Los hipopotámidos, hipopotamidae, son una familia de mamíferos arteodáctilos que solo cuenta con dos especies actuales. El hipopótamo común, hipopótamos amphibius. El hipopótamo pigmeo, choeropsis liberiensis. Los hipopótamos son conocidos por su gran tamaño, comportamiento territorial y vida acuática. Se encuentran principalmente en África subsahariana, habitando ríos, lagos y pantanos donde el agua es lo suficientemente profunda para sumergirse completamente. Los hipopotámidos son unos mamíferos grandes, de piernas cortas, rechonchas y cuerpos en forma de barril. Tienen una cabeza grande, con una boca amplia y fosas nasales situadas en lo alto del hocico. Las dos especies que existen difieren, en particular, por la forma de las orejas. Las cejas son mucho más pronunciadas en el hipopótamo común. El hipopótamo común es mucho mayor, puesto que mide 1.50 metros hasta la cruz y 3.50 metros de longitud para un peso de 1.4 a 3.2 toneladas. Mientras que el hipopótamo pigmeo solo mide 1 metro hasta la cruz y de 1.50 a 1.75 metros de longitud y un peso de 170 a 275 kilogramos. La morfología de las patas también es diferente. Los dedos son más largos para la especie pigmea, que está más adaptada para la marcha. Tienen una piel gruesa de color gris o marrón, que secreta una sustancia rosada que actúa como protector solar y antibacteriano. Pasan la mayor parte del día en el agua para mantenerse frescos, saliendo al anochecer para alimentarse. Son altamente territoriales en el agua, defendiendo activamente su espacio de otros hipopótamos. Prefieren cuerpos de agua dulce como ríos y lagos, pero también se encuentran en áreas pantanosas y estuarios. Se alimentan principalmente de hierba, pastando durante la noche. A pesar de su tamaño, no consumen gran cantidad de comida en comparación con otros herbívoros de tamaño similar. Las hembras tienen un periodo de gestación de aproximadamente 8 meses, después del cual nace una sola cría. Las madres son muy protectoras con sus crías, cuidándolas en el agua y en tierra. Cuando un hipotamo amamanta a su cría, el color de la leche es rosa. Se trata del único mamífero con capacidad para pigmentar la leche materna. Los hipopotámidos descienden de los antracotéridos, una familia de artiodáctilos semiacuáticos que aparecieron en el Eoceno Tardío. Su nombre procede del griego y significa caballo de río por el tiempo que pasan en el agua. Sus parientes vivos más cercanos son las ballenas, los delfines y los cerdos. No saben nadar, respirar bajo el agua ni flotar, pero han desarrollado una técnica que les permite dormir la siesta bajo el agua. Los hipopótamos son los terceros mamíferos terrestres más grandes del mundo después de los elefantes y los rinocerontes blancos. Sus fuertes mandíbulas pueden abrirse 180 grados y su mordedura es casi tres veces más fuerte que la de un león. Un mordisco de hipopótamo puede partir un cuerpo humano por la mitad. Estos animales sociales viven en grupos llamados manadas o vainas, que suelen incluir alrededor de 40 individuos o tantos como 200. Son muy territoriales y utilizan estercoleros, zonas donde defecan repetidamente, para marcar su territorio y comunicarse con otros hipopótamos. Los machos utilizan la cola para mover el estiércol en todas direcciones como muestra de dominancia. Aunque los hipopótamos son vegetarianos, pueden mostrarse agresivos cuando perciben peligro y su fuerza letal los convierte en uno de los animales más peligrosos de África. La probabilidad de morir en un encuentro con un hipopótamo es 86.7%. Es mayor que la de los leones 75% y los tiburones 25%. Aunque no están en peligro de extinción, los hipopótamos enfrentan amenazas por la caza furtiva por su carne y marfil y la pérdida de hábitat. Su esperanza de vida es de 40 años en su hábitat natural y 50 años en cautiverio.